A través de las plataformas virtuales, la Universidad de Córdoba ha recibido interacción de cerca de 600 bachilleres que han mostrado su interés en la oferta académica de esta casa estudio superior del departamento. Mediante la plataforma E-Virtual 2020, la institución acreditada con alta calidad por el Ministerio de Educación ha realizado ferias virtuales con estudiantes del último grado de secundaria y bachilleres de Valle del Par, San Juan del Cesar, Fonseca, Villanueva, El Morino, Urumita y Distracción. Los programas académicos más apetecidos han sido medicina veterinaria, zootecnia, ingeniería agronómica, ingeniería industrial, inglés, derecho, educación física e ingeniería ambiental. La plataforma virtual diseñada por la Universidad de Córdoba ofrece una metodología creativa y una nueva dimensión en marketing que garantiza la conectividad a través de la cual las universidades pueden atender todos los requerimientos de los bachilleres. La Universidad de Córdoba participará en otras ferias virtuales académicas con instituciones de ciudades como Barranquilla, Cartagena, entre otras del territorio regional.